Peñarol es un día muy especial para todos los peñarolenses, ¿no? Los 120 años. Sí, como dice la FIFA, Peñarol cumple 120 años y así vamos a festejarlo. Con un partido con San Lorenzo, previamente van a haber reconocimiento a figuras del club, van a estar todos los divisionales juveniles, al mediodía se va a estar en la estación del tren, se va a salir de la estación central, luego se va a ir hasta el barrio Peñarol, donde se va a homenajear a la gente de la escuela Peñarol, a las maestras. También el lunes arrancamos con otro evento, el martes tenemos la cena en Maroñas, o sea, hay muchas cosas para festejar, pero sobre todo la confirmación en el mundo de que Peñarol cumple 120 años. ¿Estás con la prueba en la mano? Es la prueba, esto es de Blatter, de la FIFA. ¿Mandó Blatter? Sí, esto está muy claro. ¿Y vos estás pronto para jugar? No, no estoy pronto, pero un ratito voy a pasar, sí, un ratito. Nos vamos a, digamos, nos vamos a emocionar mucho de la posibilidad de entrar a la cancha 10, 15 minutos. ¿Llegás a hacer el rincuente? ¿Vos a venir al alambrado? Voy a ver si puedo trepar. ¿Qué parte de la historia te contiene? Ah, muy chiquita. La historia de Peñarol es muy grande y va a seguir siendo grande. Siempre digo que el equipo más importante del club es el que está jugando. Y, bueno, todos los que tuvimos la oportunidad de jugar, más o menos bien, más o menos mal, somos parte de la historia, pero es muy difícil sentirse importante en un club tan importante. Bueno, 4 a 0, primeros en el campeonato, una tarde redonda hoy. Un buen partido, sí. Ganar 4 a 0 al equipo que venía también compartiendo la punta con nosotros es algo muy importante. No dejo de reconocer que quizás en el transcurso del partido pasamos algunas zozobras, pero también el rival era un rival que por méritos propios venía compartiendo la tabla con nosotros en el primer puesto. Pero estamos contentos porque hubo una gran entrega, una gran disciplina táctica, se intentó jugar. En fin, muchas cosas que nos alimentan de optimismo para el futuro. Pero igual hay que seguir con los pies sobre la tierra. Falta mucho. Este es un torneo que sigo considerando que es muy parejo, más allá de que quizás en esta fecha o en la que viene se pueda quebrar la tabla. Pero todavía hay equipos con aspiración a llegar a los primeros lugares. Pero el crecimiento de Peñaral viene paulatinamente después de que nosotros asumimos cuatro días antes del partido con Racing, después con Danubio y ahora con River. Donde no. No da tranquilidad, diríamos, para seguir trabajando. ¿Cuánto mérito hay de Gregorio Pérez en liberar a Pedro y ponerlo donde más rinde como hoy? No, no. Yo digo que eso es el mérito de los jugadores, el orden que uno le pueda dar en el terreno. Pero también nosotros tenemos la obligación de poder realmente ver las características individuales de cada uno. Y Pedro es un jugador de que nosotros veíamos de que todavía no estaba en la mejor condición física, que hacía muchísimo tiempo de que él no jugaba y que tenía un desgaste mayor jugando en la media cancha. No quiere decir que no pueda jugar, pero que iba a ser más gravitante por sus características de juego de mitad de cancha o tres cuartos hacia adelante. Como lo viene demostrando, ¿no? Pero él se esfuerza para eso también y tiene la ayuda de los compañeros. ¿Siente que el equipo es el gran candidato a ganar este torneo? El equipo tiene aspiraciones de llegar y sabemos que estamos en Peñarol. Y Peñarol, como equipo grande que es, lo que tiene que mirar es lograr el objetivo mayor, hacer todo lo posible. Pero hay que seguir trabajando, como dije anteriormente. Esto acá no termina. Ha sido muy importante este resultado, que es una gran motivación para seguir trabajando y tratando de ir corrigiendo cosas para llegar a una automatización en el juego. Dos goles, golearon, están primeros. ¿Mejor no pudo salir hoy? Con certeza. Porque todos los jugadores sonhamos a noche, hacer una partida perfecta como esta. Sabíamos que era una final, que era un juego muy importante. Y entramos con la seriedad de cierta y soubimos mandar al juego y salimos con el juego. ¿Mejor partido de Pedro en el campeonato? Creo que sí. Fue una partida que desempeñé el papel que el profesor Gregorio pidió. Creo que todo fue correcto para mí hoy. Creo que es fruto del trabajo que he estado haciendo durante la semana. Procuro aperfeccionar todos los mis defectos durante la semana para llegar a la partida y ayudar a la equipo. ¿Cuál te gustó más? ¿Tu primer gol? Creo que fue un gol bonito. De verdad, creo que el crédito fue de él. Porque él me dijo antes del juego para mi arrematar de fuera de área, que una hora iba a salir y acabó saliendo. Fue un bello gol. Espero que continúe así. ¿Y además dijiste otro? ¿Diste dos y dijiste otro? Son ocasiones que suceden en la partida. Acabé siendo infeliz en otro lance, pero es importante la victoria de la equipo, los tres puntos y la lideranza. Hoy sí fue crack, Pedro. Fue una buena partida del Peñarol. Creo que el crédito no es solo mío. Sería una mentira yo decir que yo jugué y que gané el juego. Juan Pedro no juega sozinho, juega el Peñarol todo. Creo que es lo que fue claro hoy. ¿Fue el festejo del corazón, la celebración de la tribuna? Sí, fue mi enamorada. Sí, ella pidió para hacer un gol para ella, porque ella no tenía visto el juego aún. Y gracias a Dios, yo te decía. El primero sí. El primero sí. Creo que estoy muy feliz de recibir ese cariño que ellos tienen conmigo. Creo que voy a buscar cada partida para me empenhar más para escucharlos gritar mi nombre, para ver que ellos están felices y para mantener el peñarol al líder. ¿Te sentiste como en esa posición? ¿Qué te pone ahora, Gregorio? Me siento más cómodo. Creo que poupando más energía, no tengo que marcar más y ayudando más el ataque. Creo que estoy me saliendo bien y espero continuar así. ¿Cómo se siente ser primero en la tabla? Estar primero, puntero. Fue lo que a gente venía conversando durante la semana. Entrar con seriedad total en esta partida, que era más un final, como fue contra el Danube. Y fue lo que pasó. Entramos serio, tranquilo. Sabemos facilitar el juego para nosotros, sin mucho... como fue el final del juego contra el Danube. Y fue todo lo que pasó. I no 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 no